Muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares en este inicio de semana, una semana muy especial porque es la última que tendrá campañas constitucionales de las elecciones más grandes en la historia de este país y que ni siquiera será completa porque las campañas finalizan en el último minuto de este miércoles veintisiete y a partir del primer minuto del jueves veintiocho de junio ya no podremos ver ni escuchar absolutamente nada de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular es una veda de tres días que será jueves, viernes y sábado para el domingo desde tempranito acudir a las urnas a elegir presidente de la república, senadores, diputados federales, gobernador, diputados locales y también alcalde de Puerto Vallarta. Y justamente con este tema en el penúltimo episodio de este bonito ejercicio de la grilla en Puerto Vallarta pues quiero platicarles a todos ustedes si ya se les mejor dicho preguntarles a todos ustedes si ya se les acercaron a los candidatos y por qué planteo esa pregunta porque luego de lo visto los candidatos es un hecho que no se van a acercar a usted, muy poquitos candidatos son los que realmente salieron a las calles a tocar casa por casa y a predicar con los ciudadanos el resto o se enfocó en redes sociales o se enfocó en la imagen que han venido desarrollando durante los últimos años pero de verdad con la con los dedos de una mano me alcanza para contar los candidatos que realmente se gastaron dos o tres pares de zapatos y quiero mencionarle usted aquí en mi ya conocida libreta de apuntes sobre los cierres de campaña de cada uno de los candidatos y me voy a enfocar exclusivamente a los candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. El primer nombre en mi lista Laurel Carrillo pero lamentablemente para los simpatizantes de Morena Laurel hizo pues muy poca promoción sobre su evento que fue el sábado pasado en la plaza principal de la delegación del Pitillar fueron más o menos unas 200 personas a este evento de cierre de campaña de Laurel Carrillo de Morena y la candidata Lorena Jiménez a la diputación federal y el candidato a la diputación local. En el domingo no hubo actividades de cierres de campaña el día de hoy lunes 25 de junio cierra campaña al candidato del partido revolucionario institucional Roberto González Gutiérrez en punto de las 6 con 30 en el salón de eventos real del oro. Para mañana martes 26 de junio tengo acá tres nombres. Fernando Sánchez candidato independiente cerrará sus actividades proselitistas a las 8 de la noche en los arcos del malecón. También el otro candidato independiente Pepe Martínez hará lo propio en el cierre a las 7 de la tarde también en la plaza principal de la delegación del Pitillar y otro candidato independiente me refiero a Máximo Martínez hará una caravana a partir de las 8 de la noche que pasará por las palmas por Ixtapa por la Guadalupe Victoria de acuerdo a lo que nos menciona y el miércoles va a ser el día pues más cargado en cuanto a cierres de campaña. Vamos a iniciar desde las 5 de la tarde y es que el candidato de los que sí caminaron y de los que sí sudaron la gota gorda en las calles de Puerto Vallarta el candidato del verde Enrique Go Boy hará una caravana con pues compañía de sus candidatos también a la diputación federal Teresita Marmolejo y también el candidato a la diputación local Manuel Galindo Nolasco esta caravana que harán con diferentes vehículos pues transitará por algunas zonas de Puerto Vallarta y va a iniciar tentativamente a las 5 de la tarde desde la zona de fluvial Vallarta. Ese mismo miércoles pero a las 6 de la tarde en la plaza principal del Pitillar el candidato del partido nueva Alianza me refiero a Heriberto Sánchez Ruiz también cerrará su campaña constitucional también el miércoles Luis Alberto Alcaraz López que es candidato independiente a la alcaldía de Puerto Vallarta va a realizar un acto simbólico allá en la delegación de Ixtapa se va a reunir con algunos vecinos en un acto que dice él será muy parecido al inicio de su campaña cuando fue desde el primer minuto de aquel 29 de marzo con los vecinos de Magisterio. También el miércoles Saúl López Orozco estará realizando su cierre de campaña en punto de las 7 de la tarde allá en los arcos del malecón el excandidato a la alcaldía de Puerto Vallarta por el partido Acción Nacional y por último el candidato del partido Movimiento Ciudadano Arturo Dablos Peña también va a cerrar a las 7 de la tarde allá en la unidad deportiva La Lija con la presencia por supuesto de los candidatos a la diputación local y federal y algo que llama mucho la atención también el candidato al gobierno del estado de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y los candidatos al Senado estarán presentes el miércoles a las 7 allá en la unidad deportiva de La Lija y cabe mencionar que es el partido Movimiento Ciudadano el único que además del acto cruceritista llevará un par de bandas para toda la gente que quiera llegar a la zona alta del Pitillal. Me quedan dos nombres Nene Romero candidato independiente él aseguró que se va a reunir con su equipo de campaña y únicamente van a tener una cena para finalizar los actos cruceritistas y Hernán Carmona de el PRD si usted lo conoce y si usted lo ha visto pásenme su contacto para ver si ya pues 48 horas de que finalicen las campañas constitucionales quiere hacer campaña el señor o si va a seguir desaparecido y con esto finaliza esta transmisión en vivo acérquese usted con sus candidatos ellos no se van a acercar a cada uno de los ciudadanos pregúnteles sobre sus propuestas para que el próximo domingo salga a las urnas y haga pues una actividad de voto útil bastante interesante me voy a acercar un poquito para ver un par de comentarios que pude leer desde pues esta parte de la oficina de Vallarta independiente dice Gerardo Morelos no para nada dicen que los ratas contagioso bueno si no quieres ir alguno no pasa absolutamente nada y dice Chemo venga órale ya estamos en la última etapa de las campañas por fin vamos a dejar de ver a todos los candidatos en todos lados eso es un libio yo lo veo y ustedes me ven y me escuchan el próximo miércoles en otro bonito episodio ya el último de la grilla en Puerto Vallarta soy Milton Colmenares y les deseo que tenga un excelente inicio de semana vamos a ver a todos los